¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo cómics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Esto no puedo. Bueno, a ver. Muy buenas a todos, amigos y amantes de comer cine. Yo soy Erudeno y aquí en mi canal Cicos y Cine, casualmente, te hablo de Marcelo con el comer cine. También meto videojuegos y temas de opinión personal. Y me estoy riendo porque los que seáis seguidores del canal, sabéis todo el cachondeo que hay con la producción de la película de Gambito. El papel que está obsesionado Channing Tatum con hacerlo realidad. Esta película no sé cuántas veces se ha retrasado a que en vez de director han anunciado que tenían guión, lo han vuelto a tirar a la basura, salen actores, lo descartan. Y actualmente el último era Gore Berzinski, que dijo que no al local proyecto, se paralizó, pero en esa época decían que ya tenían guión. Bueno, pues mirad, primero, se dice que va a empezar a rodar. Esperad, a ver un momento, igual no lo veis, a mí me gusta enseñar las cosas. Bueno, el 19 de junio. El 19 de junio empezaron a rodar, vale. Pero, claro, Hollywood Reporter, como aquí dice, estaba buscando un nuevo guión, presupuestar la película y obviamente un director. Aquí lo tenéis todo esto. O sea, a ver, lo voy a poner más grande, por si alguien no me cree, porque es que esto es brutal. A ver, ¿dónde está esto? Hostia, desapareció. Pero vaya, vaya forma aquí. Que sugiere que anunciarían un nuevo director, porque claro, tú no puedes ir a rodar sin un director. O sea, hasta eso llegamos, ¿verdad? Tampoco puede ir a rodar sin un guión. Así que, aunque lo descartaron, ahora tendrían uno nuevo. Y obviamente, los presupuestos, porque sin saber cuánta plata te vas a gastar, no empiezas a pagar a la gente para que trabaje. Yo, la verdad, me lo tomo a risa porque, o sea, a ver, entre tú y yo, ¿vale? Vamos a hablar un poquito serio. Vamos a centrarnos, ¿vale? Y quiero que me respondáis, ¿vale? A esta pregunta. ¿Tan complicado es hacer una película de superhéroes con respecto a cualquier otra producción de cine? Sí, ya sé que ahí hay que meterle más efectos especiales. Pero el tema de, si es una película de acción, el tema de las localizaciones, contratar a los coreógrafos, a los especialistas, no deja de ser algo normal de cualquier película de acción. ¿Qué pasa con esta película? ¿Qué le ocurre a Fox con la película de Gambito? No es normal tener, vamos a decirlo, tan mala suerte, ¿no? Quiero decir, Fox puede hacer películas malas. De hecho, todas las productoras pueden hacer una película mala, que les haya salido mala. Pero, en general, Fox es una productora seria. Sabe cómo es este trabajo. Otra cosa es que al público le puede gustar más o menos, pero bueno, eso ya es otro cantar. Pero, a nivel de logística, saben trabajar, llevan décadas haciendo películas. ¿Qué ocurre con este proyecto? Si tan horrible era un guión, ya se han descartado tres o cuatro guiones. Si tan malo o a disgusto estaba un director, ya se han ido unos cuantos. ¿Qué ocurre con esta película? Por favor, dejádmelo en los comentarios, argumentados si puede ser. No, es una mierda. No, 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 no. ¿Qué puede estar pasando con esto? Os lo digo ya. No tiene sentido. Se puede descartar un guión una vez, dos. Ya llevan por lo menos cinco guiones que sepamos. O más. Pero yo recuerdo cinco, por lo menos. Directores, por lo menos tres. ¿Fechas de inicio de rodaje? Esta es la cuarta, creo. Lo único que no ha cambiado es Channing Tatum queriendo ser Gambito. Es que para cuando esta película llegue a los cines, los X-Men, ya estarán en el UCM. Ya no se pondrá a juntar Gambito con ellos. O sí, no lo sé. De todas maneras, dejádmelo en los comentarios, por favor. Y ya sabéis, si queréis que hablemos de esto en un directo, que metamos el tema en un directo, lo comentáis. Y si queréis que siga con el concepto de directo, diario, comentando las cosas con vosotros, ya sabéis. Entonces, apoyo a darle duro al like, al botón de modo que me gusta, como de compartirlo. Suscríbete, que aquí hablamos todos los días de superhéroes. Y me da más o menos otro videojuego. Lo tengo dicho, tengo que empezar a jugar a Fortnite, pero estoy intentando sacar tiempo. Seguramente empiece esta noche, ¿vale? Vais a reírnos mucho, lo malo que estoy jugando a ese juego, como a cualquier videojuego que uno comience. Y me gustaría formar una comunidad de jugadores de Fortnite en PC, ¿vale? Que los juntemos para reírnos. Y me sigáis por Twitch, para no perderos ningún directo. Y como siempre, cariño y amor a la gente que apoyáis al canal. Y de verdad, es que... Yo llevo varios meses, incluso años, pensando que Gambito es un proyecto gafado, gafado, tachado por la mala suerte, una maldición vudú. No lo sé. Pero ahora en serio. Esto es mala suerte, pero mala suerte. ¿O no? Bueno. Ah, qué aburrido. No, 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 no ¡Gracias!